Tienes ganas de Puebla Sus cañadas serranías y su gran gastronomía Talavera con alma multicolor Porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla Es mi orgullo, mi fuente de inspiración Le doy mi alma entera cuando veo tu riqueza Tu gente, tu historia y tu gran previsión Porque eres Puebla, milenaria belleza Es mi orgullo, mi fuente de inspiración Cada día estás más cerca de vivir la experiencia En un estado de paz y esplendor Tienes ganas Nos damos la bienvenida a todas y todos ustedes a este evento de coordinación interinstitucional para la prevención y combate de incendios forestales Preside este evento el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina Les invitamos a tomar asiento por favor Nos acompaña la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado Beatriz Manrique Guevara Damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Honorable Congreso del Estado de Puebla Diputado Jaime Natale Uranga También se encuentra con nosotros el encargado de la oficina de representación de Semarnat en el Estado de Puebla Fernando Silva Triste Damos la bienvenida al secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valla Abdala Saludamos la presencia de la diputada local por el Distrito 12 con cabecera en Amozoc, Mónica Silva Ruiz Saludamos la presencia de la subsecretaria para la gestión del territorio y desarrollo urbano del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Damos la bienvenida al titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal en el Estado de Puebla, Rolando Montero León Se encuentra con nosotros el subsecretario de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética, Santiago Creueras Díaz Asimismo se encuentra con nosotros la subdelegada de Inspección de Recursos Naturales y encargada de despacho de la Delegación Federal de la Profepa en el Estado de Puebla Alicia Noemí Hernández Mugartegui Saludamos a compañeras y compañeros de medios de comunicación y a quienes siguen la transmisión en las diversas redes sociales Sean todas y todos ustedes bienvenidos Para dar inicio a este evento de coordinación interinstitucional para la prevención y combate de incendios forestales Escuchemos las palabras de bienvenida y explicación de motivos por la ciudadana Beatriz Manrique Guevara Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla Gracias Gracias Muy buenos días Me da muchísimo gusto que en esta fría pero a la vez cálida mañana podamos recibir en este magnífico parque, reserva, área natural protegida y además área destinada voluntariamente a la conservación todo eso es este lugar maravilloso de flor del bosque el reducto de los servicios ambientales de una buena parte de la zona metropolitana de Puebla Gobernador, es un gusto estar aquí para nosotros es un honor recibirte de la mano de nuestros compañeros del sector ambiental federal y a los diputados, tanto a Jimmy como a Mónica desde luego a mis compañeros de la Secretaría pero sobre todo frente a estos hombres y mujer porque tenemos a una mujer combatiente frente a estos hombres y a esta mujer valientes que cada temporada de incendio se juegan la vida por la defensa de nuestros recursos naturales en coordinación diversas instancias hemos trabajado para mejorar para agilizar para perfeccionar la coordinación interinstitucional entre la gente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aquí representada desde luego la Profepa, la Semarnat, la CONAFOR, protección civil de los municipios nuestros compañeros de protección civil estatal y las brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado para poder combatir los incendios forestales que tienen diversos efectos nocivos en los ecosistemas y en la calidad de vida de las personas actualmente hemos mejorado de manera sustancial el tiempo de respuesta que damos a los incendios forestales cuando inició esta administración con nuestro gobernador Miguel Barbosa que en paz descanse recibimos esta área con un tiempo de respuesta a los incendios forestales a veces superior a una hora hoy gracias a la inversión que ha hecho el Gobierno del Estado en mejorar nuestros instrumentos tecnológicos y gracias al apoyo de los diputados y diputadas que nos han estado aprobando este presupuesto entre los cuales estabas tú y siempre muy sensiblemente señor gobernador nos preguntabas el tema de los incendios forestales hemos logrado reducir el tiempo de respuesta a 16 minutos esto es producto de una correcta inversión del recurso público en donde con mucho escrúpulo se ha invertido cada peso para tener una mejor supervisión con las herramientas tecnológicas pantallas el centro de control de manejo de fuego que se encuentra aquí en esta secretaría está funcionando como hacía mucho no lo hacía estamos trabajando de manera intensa con 29 cámaras de video con 10 repetidores digitales de radiocomunicación para seguimiento de las actividades y acciones de combate tenemos la cobertura en el 80% de la superficie forestal del estado de Puebla a través de estas cámaras y el 10% el 20% restante lo hacemos vía satelital también con un con un permanente una permanente vigilancia al respecto y contamos con 12 brigadas en la secretaría de medio ambiente con técnicos especializados y desde luego tenemos claramente dividido el estado con regiones prioritarias hemos también y con mucho orgullo lo decimos y de verdad gracias al apoyo solidario de todas las instancias el poder legislativo el sector ambiental federal a través de sus distintas corporaciones y el gobierno del estado de Puebla estamos abriendo también el paso a la presencia de las mujeres esto que parecía que es solamente un tema de hombres de varones porque se requiere fuerza también se requiere fuerza y habilidad y también se requiere fuerza habilidad y conocimiento técnico porque el fuego es traicionero y si no se combate el fuego de manera correcta se corre peligro la vida y las propiedades de las personas hoy tenemos a una mujer que se ha incorporado a las brigadas desde 2021 ella es Teo a quien siempre la presumimos con mucho orgullo porque menudita como es es capaz de combatir el fuego al igual que sus compañeros el paso de las mujeres también se abre en esta difícil tarea de combatir el fuego para el presente año señor gobernador esperamos que la entidad enfrente un reto muy importante el cambio climático es un hecho lo estamos viviendo todos y todas somos testigos de las dificultades que el cambio climático está imponiéndole a los recursos naturales y por lo tanto a los ciclos hidrológicos hoy llueve en términos generales menos pero en términos puntuales a veces más y esto nos está provocando unos descontroles muy grandes en la manera como estábamos relacionándonos con el combate a los incendios forestales y con la manera como el fuego se está extendiendo cada vez más rápido por los niveles de sequía de manera extraordinaria no ordinaria que tenemos en algunas zonas del estado increíblemente el año pasado pudimos constatar como había sequía en la sierra nororiental un lugar en donde siempre está verde en donde siempre hay humedad aunque lo seguíamos viendo verde existía una falta de agua de hasta un 30% respecto de otros años de ahí que este reto que enfrentamos lo queremos enfrentar así como tú lo has instruido gobernador coordinadamente todos y todas juntos sector ambiental federal gobierno del estado protección civil de los municipios estamos apoyando entre la secretaría de gobernación y nosotros a la capacitación de las brigadas en los municipios su equipamiento y esto nos está ayudando a que estos 16 minutos se mantengan como tiempo de respuesta con la presencia inmediata una vez que detectamos columnas de fuego en el centro estatal de monitoreo en ese momento tenemos comunicación inmediata con los municipios para detectar si es un fuego controlado o hay riesgo de incendio forestal así es que gobernador con mucho orgullo aquí están presentes quienes todos los días en tiempo de temporadas en temporadas de incendio combaten perfectamente capacitados y equipados los incendios forestales muchas gracias con su permiso saludamos la presencia del presidente municipal de amozoc mario de la rosa romero bienvenido les invitamos a tomar asiento por favor a continuación escucharemos la intervención a cargo del diputado presidente de la comisión de medio ambiente recursos naturales y cambio climático del honorable congreso del estado de puebla Jaime Natal Uranga saludo con mucho gusto al gobernador del estado Sergio Salomón Césperes Peregrina agradezco la invitación de la secretaria de medio ambiente del estado de puebla Betty Manrique a mi amiga y compañera diputada Mónica Silva al representante de la semana Fernando Silva triste a la encargada de la profeta profepa del estado Alicia Noemí Hernández a la subsecretaria para la gestión de territorio y desarrollo urbano del estado Norma Angélica Sandoval al subsecretario y amigo de gestión ambiental y sustentabilidad energética Santiago Crehueras a titular de la promotoría del desarrollo forestal del estado de puebla Rolando Montero León a mi amigo Juan Carlos Moreno Valle secretario de la función pública al presidente municipal Mario de la Rosa de Amozó a todas y todos ustedes buenos días los saludo con mucho gusto como todos sabemos los ecosistemas forestales desempeñan un papel fundamental debido a los múltiples beneficios entre los que encontramos la regulación del clima provisión del agua a través de su captación provisión de oxígeno entre otros beneficios como servidores públicos pero sobre todo como habitantes de este planeta tenemos el deber de utilizar todas las herramientas que se encuentran a nuestro alcance para cuidar los recursos naturales que nos otorga ya que simplemente sin ellos no podríamos subsistir esta mañana nos encontramos reunidos para dar inicio a un programa de gran importancia en materia de protección a nuestro medio ambiente me refiero a la coordinación interinstitucional para la prevención y el combate de incendios forestales en nuestro estado como es bien sabido Puebla es una de las entidades de mayor diversidad forestal a lo largo y ancho de nuestro país y por esa razón es que tenemos el compromiso doblemente importante para proteger nuestros recursos naturales de forma eficaz y eficiente la tendencia en los últimos años es positiva en el combate contra incendios en nuestro estado esto es el resultado de la aplicación exitosa de políticas públicas como la que el día de hoy vamos a dar inicio algo que sin duda siempre le reconocí al señor gobernador Luis Miguel Barbosa a quien siempre recordaré con mucho respeto y admiración y que estoy convencido que seguirá siendo el seño de este gobierno porque conozco de cerca al señor gobernador Sergio Salomón y lo digo con todas sus letras y convencido hoy en Puebla el cuidado de nuestro medio ambiente dejó de ser una bonita frase y se convirtió en una verdadera prioridad para finalizar no puedo dejar de reconocer la gran labor que han emprendido las dependencias involucradas en esta ardua tarea como lo son la Secretaría de Medio Ambiente de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla encabezada por mi amiga Betty Manrique la Semarnat la Comisión Nacional Forestal la Comisión Nacional de Áreas Protegidas pero sobre todo quiero agradecer el gran esfuerzo y valentía de todas y todos los brigadistas que integran y a los ciudadanos que de forma voluntaria integran estas tareas tan extenuantes y peligrosas día con día sin duda son héroes anónimos que arriesgan su vida con valentía y compromiso de corazón y a nombre de todas y todos los poblanos muchas gracias les invitamos a tomar haciendo por favor a continuación cedemos el uso de la voz a la diputada local por el Distrito 12 con cabecera en Amozoc Mónica Silva Ruiz muchas gracias muy buenos días a todas a todos agradezco muchísimo la invitación que me realizó la Secretaría de Medio Ambiente la licenciada Beatriz Manrique muchísimas gracias y bueno sobre todo saludo con muchísimo gusto al señor gobernador Sergio Salomón Césped Peregrina muchísimas gracias señor gobernador saludos de igual igual con muchísimo cariño a mi amigo el diputado Jimmy Natale que es un gran comprometido sin duda con el medio ambiente y a quien le tengo muchísima estima y admiración por otro lado también un gusto haber saludado hoy a un gran amigo de hecho mi compadre el secretario de la función pública Juan Carlos Moreno Valle Abdala sabes el cariño que te tengo amigo y bueno pues sin duda todo el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente al presidente municipal de Amozoc don Mario de la Rosa muchísimo gusto saludarlo y verlo por aquí y bueno la realidad es que yo estoy el día de hoy muy emocionada se ha hablado mucho del trabajo que se realiza a través de la Secretaría y de la enorme coordinación que debe de haber entre la Federación el Estado y los municipios para prevenir todo el tema de los incendios forestales en nuestra entidad estoy muy feliz que sea justamente aquí en Flor del Bosque en este espacio que es justamente una reserva para cuidar la tierra una reserva que nos enseña en cada uno de sus espacios lo que significa realmente el medio ambiente y su importancia y su conservación agradezco enormemente a todos los hombres y a esta gran mujer que se está incorporando o que ya está incorporada desde hace ya un par de años en la prevención y en la atención de los incendios forestales y pedirles a todos estos hombres que se encuentran como bien decían en la protección y el cuidado de todos los ecosistemas de nuestro Estado a que también cuidemos muchísimo el espacio de la no normalización de la violencia al interior sobre todo estando una mujer en un espacio naturalmente normalizado para los hombres pedirles muchísimo respeto para mi compañera pedirles también muchísimo respeto para todo lo que significa el que podamos hacer todo tipo no solamente de la prevención de los incendios sino de la prevención de la violencia en contra de las mujeres en todos los espacios y uno de ellos no deja de ser justamente el medio ambiente también agradecerles enormemente felicitarles de verdad porque veo que se encuentran realmente capacitados preparados con todo el equipamiento necesario para hacer frente a esta problemática pero sobre todo también aprovechar la oportunidad que tenemos de los medios de comunicación para invitar a la ciudadanía a que todos los incendios también tienen una enorme prevención y que tengamos la conciencia toda la ciudadanía de hacer lo propio al momento de convivir y coincidir en los espacios de los ecosistemas de nuestra entidad para que no suceda en ninguno de nuestros grandes lugares de poder de reservas naturales algún incendio que tengamos que lamentar de verdad muchísimas gracias a todas y todos ustedes son grandes héroes y una gran heroína al frente de todos los ecosistemas y muchísimas gracias a las autoridades federales que se coordinan con las autoridades estatales y a las autoridades municipales que por favor hagan lo propio para poder seguir conservando nuestro medio ambiente en el estado de Puebla muchísimas gracias y muy buenos días les invitamos a ocupar sus lugares por favor a continuación escucharemos la intervención a cargo del encargado de la oficina de representación de Semarnat en el estado de Puebla Fernando Silva Triste gracias gracias pues muy buen día a todas a todos gobernador con su autorización a todos quienes nos acompañan en este evento compañeras y compañeros del sector ambiental secretarias subsecretarios y bueno pues por supuesto presidente municipal también muchísimas gracias y desde luego gracias a ustedes compañera y compañeros combatientes porque me parece que estar el día de hoy en este evento debe significar para todas y todos un empuje de ánimo considerando que afortunadamente gobernador nos acompaña en este en este evento porque creo que contar con la máxima autoridad en el estado en el arranque del proceso de coordinación institucional en esta temporada de incendios que ya empezó en diciembre pero que está en su proceso de arranque pues es para todas y todos nosotros por supuesto como autoridades federales muy importante pero también creo que a nuestros compañeros y a nuestra compañera como combatientes es significativo estar el día de hoy acá decirles a todas y todos que para el sector ambiental federal el tema forestal es un tema ha sido un tema prioritario en nuestra agenda desde 2022 y lo va a seguir siendo en el 2023 los bosques en Puebla representan medioambientalmente algo muy importante pero no debemos pasar y no debemos dejar o perder de vista que no sólo la importancia del bosque no sólo es medioambiental sino también es social y también es económica biocultural por supuesto para muchas de nuestras comunidades lo que representan los bosques nuestros bosques en el sector federal desde 2022 empezamos un proceso de coordinación muy importante a través de un programa a través de una línea de trabajo que se conoce como plan forestal y que en síntesis lo que hace es poner nuestras acciones nuestra concentración cotidiana en los bosques desde las autorizaciones cómo autorizamos vigilar revisar cómo estamos autorizando los aprovechamientos forestales pero desde luego también en el tema de la sanidad forestal y en el tema de los incendios forestales incluyendo y sobre todo su prevención el año pasado al final o desde el final de la temporada de incendios empezó un proceso de prevención a través de la capacitación y la coordinación interinstitucional la palabra coordinación la van a escuchar la hemos escuchado durante este evento y seguramente la escucharemos en adelante porque ha sido un principio de actuación para el sector federal y debo decir como lo hemos dicho en otros momentos en otros eventos que agradezco que exista esta coordinación con el gobierno del estado a través de la secretaria Manrique la hubo y no dudo que la seguirá existiendo con el gobernador Sergio Salomón la coordinación hoy en día es necesaria los retos medioambientales son impresionantes ninguna institución por sí sola podríamos resolver los problemas socioambientales si lo queremos hacer de manera individual o de manera aislada por eso también me parece que es un momento propicio de agradecer a mi compañero Rolando que está al frente de la promotoría de desarrollo forestal en el estado de Puebla porque ha sido un férreo trabajador en pro de los bosques de la promoción del aprovechamiento sustentable pero también desde luego de la prevención y la atención adecuada de los incendios forestales y está al pendiente de que las brigadas estén capacitadas y cuenten con todos los insumos necesarios ingeniero muchas gracias por el trabajo que ha hecho y bueno por supuesto que se siga contando con el apoyo de Semarnat y de todo el sector ambiental desde luego en el caso del sector ambiental es importante la labor que hace Profepa a cargo de la maestra Alicia gracias maestra por estar también en este evento y acompañarnos en este tema del plan forestal y el cuidado de los bosques porque Profepa se encarga de revisar la actuación de las personas frente a los bosques entonces nosotros partimos de la sensibilidad de sensibilizar a las personas de la importancia del cuidado de nuestros bosques de todos nuestros bienes forestales que tenemos en el estado pero también tenemos claro que debe haber un cumplimiento a la ley y en dado caso de que no lo haya una consecuencia para que no lo hace y la maestra Alicia ha estado al frente de la Profepa en el estado cumpliendo con ese trabajo y por supuesto que no puedo dejar de mencionar el trabajo que hacen mis compañeras y mis compañeros de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que todos los días están en el territorio constantemente cuidando el bosque y los servicios ambientales que nos proporcionan y en este evento agradecer la presencia de la bióloga Marcela que es directora de Malinche y del biólogo Elimelec de la Área Natural Protegida de Necaxa muchas gracias a ustedes decirles que ya la secretaria Manrique se refería a las virtudes que hemos tenido como resultado en la coordinación interinstitucional que hemos tenido entre sector federal sector el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente pero por supuesto también a través de Protección Civil a quien agradecemos también mucho la colaboración que tienen constantemente yo solo quisiera comentarles que el año pasado tuvimos un total de 320 incendios forestales en el estado con una afectación de 5 mil 686 hectáreas numéricamente tuvimos más incendios que en otros años pero en términos de hectáreas las hectáreas afectadas fueron menos o están siendo menos año con año desde hace 3 años cuando menos y eso desde luego en primera instancia es gracias a la coordinación interinstitucional que existe pero desde luego gracias al trabajo que hacen ustedes compañera y compañeros en cada temporada de incendios que están listos capacitándose y con ánimo para enfrentar el peligro que representa un incendio forestal porque tiene como se dice coloquialmente su chiste tiene su técnica no solamente es presentarse en el terreno pararse y aventarle agua sino tiene todo un proceso incluso de planeación y atención y después las consecuencias que tiene a partir del medio ambiente finalmente decirles que en este año 2023 el sector ambiental federal estaremos atentos nuevamente a la atención de los asuntos y de los problemas forestales en el estado decirles a todos ustedes combatientes que son para nosotros los guardianes de los bosques junto con las comunidades porque ustedes forman parte de la comunidad al final de cuenta son nuestros guardianes eso representan para nosotros ustedes el trabajo que hacen son los es cuidar los bosques son los guardianes del territorio y al ser los guardianes y guardiana del territorio representan prácticamente todo para el medio ambiente y los servicios ambientales que representan nuestros bosques así es que ánimo cuídense mucho por favor no duden en acudir a las autoridades a nosotros para sus requerimientos y para todo lo que ustedes necesiten en la atención de esta temporada en la atención de incendios en esta temporada que inicia y bueno por último quisiera yo muy respetuosamente decirlo y que el trabajo en esta temporada de incendios lo podamos dedicar al gobernador Barbosa que ya no está con nosotros físicamente pero que está con nosotros en espíritu en presencia y en ese legado de coordinación y de entrega y de apoyo que hizo para el medio ambiente dediquemos al gobernador Barbosa el trabajo en esta temporada de incendios y que sea para bien del medio ambiente y de nuestros bosques en el estado muchas gracias amigas y amigos escuchemos con atención el mensaje que dirige el gobernador del estado de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina les invitamos a tomar asiento muy buenos días amigas y amigos sin duda lo primero es darle gracias a Dios por empezar este día trabajando acá con ustedes en una acción tan noble tan bella tan importante pero tristemente tan poco reconocida así es que los saludo con mucho aprecio y con un gran gran respeto con gusto saludo a este gran presidium de autoridades estatales municipales y federales secretaria Betty dice que estás haciendo el esfuerzo necesario para esta gran coordinación y que esto nos permite que el estado tenga una gran presencia y permita generar condiciones importantes entendiendo que solamente haciéndolos juntos es como se puede avanzar y se puede generar más y mejores condiciones mi reconocimiento para todos ustedes Puebla es una de las entidades con mayor biodiversidad en el país pues contamos con una gran cantidad de climas y el compromiso de cuidar nuestros ecosistemas destacamos a nivel nacional por mantener una adecuada colaboración y coordinación para la protección de los recursos naturales celebro que el día de hoy nos encontremos reunidos diversas instituciones con el firme propósito de hacer un frente en común para encarar la presente temporada de incendios forestales después de muchos años afortunadamente Puebla se mantiene fuera de las entidades con más afectaciones resultado de la rápida y eficaz atención que se brinda gracias al involucramiento de los tres niveles de gobierno es fundamental entender que las acciones que ustedes llevan son parte de la vida de todo ser humano la gente de nuestras comunidades la gente que vive cerca de esto la que más lo aprecia y la que más lo valora y le duele y le sufre cuando hay un incendio sin embargo también hemos visto que desgraciadamente el crimen ha hecho de las suyas y ha hecho temas en donde ha afectado con duda con mucha fuerza a nuestras comunidades el trabajo que ustedes hacen es un trabajo encomiable en verdad queremos reconocerlo con mucha fuerza he platicado con la secretaria Beatriz Manrique y vamos a estar muy atentos a la revisión y condiciones de trabajo de todos y cada uno de ustedes pronto estaremos dando noticias para poder agradecer siempre el trabajo convenido que hacen ustedes considero importante reconocer la gran labor que realizan los brigadistas forestales y personal especializados de la CONAFOR CONAM y gobierno del estado así como municipios para nosotros son motivo de orgullo y admiración ustedes cuidan de nosotros y de los ecosistemas a pesar del alto riesgo y sacrificio que eso significa son ejemplo de lo que juntos podemos hacer cuando de cuidar a Puebla se trata es para mí uno de los mensajes que me gustaría se llevaran para comprometernos trabajemos en unidad hagámoslo juntos hagámoslo por Puebla tengan la certeza de que ustedes están abonando por muchas y muchas y muchas generaciones por ello yo quiero pedirles que les digan a sus familias que reconocemos su trabajo que agradecemos su compromiso y que el valor que ustedes tienen para poder enfrentar estos terribles siniestros es algo que merece toda nuestra admiración y todo nuestro reconocimiento cuídense mucho por favor cuiden mucho a los paisanos poblanos que ustedes llegan a darles indicaciones y a coordinarlos muchos que lo hacen más con el corazón que con la técnica por ello en nombre del gobierno del estado queremos darles las gracias y buscaremos las acciones necesarias para poder ganarnos su respeto muchas gracias cuídense mucho en este momento invitamos a los integrantes del honorable presidium a trasladarse a primera fila por favor para realizar una fotografía oficial invitamos a todas y todos ustedes a permanecer un momento de pie en sus lugares y son tan amables para realizar esta fotografía y son tan amables para realizar la fotografía oficial y son tan amables 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 enverte en sur Gracias por ver el video.